Si eres un artista solista o tienes un grupo y resides en Barcelona o alrededores, IMB Artist Talent te ofrece la posibilidad de conseguir un equipo de management, 3.000 euros y un plan de trabajo durante un año con el único objetivo de hacer crecer tu proyecto artístico. Durante el curso 21-22, un equipo de estudiantes de Music Business Management de IMB School recibirá 3.000 euros para trabajar contigo y ayudarte en... ...la selección y grabación de tu propio single, la definición de tu marca y producción de un videoclip, la promoción y distribución digital del single y la planificación de tu formato de directo. Además, todos los artistas de IMB Artist Talent tocarán en directo en el IMB Festival y sus singles se incluirán en el recopilatorio que lanzará IMB Label en formato vinilo y digital. Inscríbete en IMB Artist Talent.com antes del 5 de septiembre de 2021.